Música Hola amigos del canal random, aquí traemos lo último de Star Wars. Rogue One, una historia de Star Wars. Dentro vídeo. Comienza la película y vemos a una nave imperial aterrizando en un planeta en busca de Galen para que les ayude a construir su nueva arma, el destructor de planetas, la estrella de la muerte. Y la nave espacial ha aterrizado lejísimos, ¿por qué? ¿Teníais ganas de caminar? Porque las armas de los soldados parecen bastante pesadas. Galen se reúne con los imperiales consiguiendo así que su mujer e hija puedan escapar e ir al refugio. Entre plano y plano vemos que sopla un fuerte viento, pero luego no. Es lo que tiene grabar tomas en distinto momento, ¿eh? De repente les interrumpe Lyra, la mujer de Galen, a la cual matan, pero logra disparar y herir a Orson. Vemos que Orson se duele en el pecho del disparo. Pero hijo mío, si te han disparado mucho más arriba, ¿por qué haces como si te hubieran dado en el pecho? Jin se esconde en un refugio a la espera de que llegue Soho a buscarla para ponerla a salvo y cuidar de ella. A Kassian le cuentan que un piloto imperial ha desertado y que tiene información sobre un nuevo arma que está construyendo el imperio. Durante la conversación, vemos que la cazadora que lleva a veces está sobre sus dos hombros y otras veces solamente sobre uno de ellos. El desertor llega hasta Soho, el cual lo interroga aunque desconfía mucho de lo que el traidor le cuenta. Aquí vemos algo único en el mundo. Cuando Soho rescató a Jin, era calvo y ahora tiene pelo. ¡Realismo! Tal como dijo el desertor, se está construyendo un destructor de planetas bajo la supervisión del gobernador Tarkin. Aquí vemos a Digital Tarkin, al cual se le nota muchísimo que es falso. Si querían que saliera, ¿por qué no hicieron algún truco para que no se notase tanto que es digital? Por ejemplo, se me ocurre que se comunicara con Orson a través de hologramas y no en persona. Así lo disimulas, alma de cántaro. Kassian y Jin llegan a Yeda acompañados del androide imperial K2SO. Su objetivo es encontrar a Soho y el desertor. Una vez dentro de la ciudad, chocan contra dos viejos conocidos del episodio 4. El Broncas y el de los huevos peludos en la boca. Los soldados imperiales que trasladaban a los cristales de Kyber son emboscados y tras media hora por fin vemos un poco de acción en la película. Vemos a uno de los atacantes que tira un explosivo. Y en la siguiente toma, cuando estalla, el rebelde ha desaparecido. Kassian y Jin intentan huir de allí, ya que vienen los refuerzos imperiales y no pueden contra todos. Así que llegó el momento que todos estabais esperando. ¡Cadena de errores! Aquí vemos que se levanta un arma a un metro de Kassian. Luego vemos que el soldado está más lejos y no le estaba apuntando. Aquí vemos que de repente salen tres soldados imperiales. Pues ahora son cinco. También vemos que hay uno sentado y otro en el suelo que antes no estaba. Ahora vemos que el del suelo tiene un arma a su lado que antes no tenía. Ahora el del suelo tiene el brazo estirado y ha desaparecido el arma. Aquí vemos que la chica se protege con la pared, pero luego vemos que no está protegida y da la espalda para que la disparen. Ahora la chica en lugar de disparar se pone a dar golpes. Mientras reparte hostias vemos que no lleva pistola. Pues ahora aparece la pistola por arte de magia. ¡Para que luego digan que las pelis no tienen errores! Los soldados apresan a Kassian y a Jin, pero aparece un ciego en su ayuda que se encarga de los imperiales. ¡Ojo al cliché! Como tiene rasgos orientales, sabe artes marciales. ¡Viva la originalidad! Además vemos que usa como escudo a este soldado que tras varios disparos no muere. Todos los soldados mueren de un disparo y a este le tienen que pegar con un palo para acabar con él. ¡Que alguien me lo explique! Los hombres de Soh llevan a Jin y al resto con ellos, y Soh le muestra el mensaje que llevaba el desertor a Jin. Pero justo en ese momento la estrella de la muerte dispara contra la ciudad de Jedha. Y se han destruido a Jedha y han muerto todos los que estaban allí. ¿Cómo es que el broncas y el de los huevos peludos en la cara aparecen en Tatooine en el episodio 4? Tras la explosión se inicia una reacción en cadena que se lleva todo por delante. Pero nuestros amigos tienen tiempo de subir a una nave y huir. La explosión arrasa con todo y causa múltiples derrumbes de rocas y temblores. Pero, si nos fijamos en los personajes, se mantienen en pie en todo momento, firmes. No tiemblan, no se caen. ¿Cuándo deberían estar todos en el suelo a causa de los temblores? Ya saben dónde está el padre de Jin, así que acuden allí. Lo que no saben es que Cassian tiene órdenes de matarlo, pero cuando llega el momento, se arrepiente y no lo hace. Orson ordena que traigan a todos los ingenieros y amenaza con matarlo si no aparece el traidor. Entonces Galen confiesa. Con la lluvia que está cayendo, ¿por qué no entran en el edificio? ¿En el mundo Star Wars no existen los paraguas o qué pasa? ¿Y por qué disparan habiendo soldados detrás? Podían haber matado a alguien si alguno de ellos llega a fallar. Es el turno de los rebeldes y Jin acude al rescate de su padre por su propia cuenta y riesgo. Vemos que al coger el arma de un soldado imperial, este se cae solo sin que tiren de él con fuerza ni nada. Se derrumba como un saco de patatas cayendo al vacío. ¿De dónde coño habéis sacado a este extra? Un escuadrón de los rebeldes ataca al complejo enemigo a pesar de que Jin se encuentra allí. Los imperiales replican sacando a los TIE Fighters. El ciego que andaba por allí carga su arma y de un solo disparo derriba a un cazatai. A ver, señores de la Disney, vamos a centrarnos un poco. Vale, ya os habéis columpiado con que el tío este mate a un montón de soldados imperiales. Vale, pero un puto caza, un puto caza por Dios, ¡os estáis columpiando! Mientras Jin y compañía se largan con una nave robada hacia Javin 4, Orson Krennic le hace una visita a Darth Vader. Darth Vader parece que vive en el monte del destino. ¡Mira eso! ¡El ojo de Sauron! Jin se presenta ante el consejo y les pide que ataquen a una instalación imperial para conseguir los planos de la estrella de la muerte y poder localizar el punto débil que le indicó su padre. Algo que se me viene a la cabeza, no sé, solamente porque me gusta pensar, aunque no lo parezca. ¿Por qué el padre no le dio al piloto también los planos? Si el padre de Jin saboteó el arma, ¿no debería tener planos o información de dónde está el punto donde lo hizo? Se supone que es uno de los ingenieros que estaban a cargo, ¿no? A pesar de que el consejo ha rechazado la propuesta de ir a buscar los planos de la estrella de la muerte, se unen a ellos varios rebeldes dispuestos a luchar por la causa. Aquí vemos que son muchos, pero ya dentro de la nave vemos que son muy pocos. ¿Dónde están los demás? ¿Han cambiado de opinión? ¡Cobardes! El planeta Scarif está rodeado por un escudo que solamente tiene una entrada, pero gracias a que robaron una nave imperial y que aceptaron su código de acceso, les dejan pasar. Una vez que han aterrizado, entra una patrulla de reconocimiento, así que se deshacen de ellos y toman sus uniformes. Pero me parece increíble que nadie se haya dado cuenta de que entraron cuatro personas y solamente salen dos con un androide. ¡Menuda seguridad de mierda! Dentro de las instalaciones hay muchos soldados, así que el plan es hacer detonar unos explosivos para que salgan los soldados y así tener vía libre para que Jin y Kassian puedan llegar hasta los planos. La mayoría de los soldados salen de un búnker, donde estaban esperando a los rebeldes. Si sabíais que iban a salir de ahí, ¿por qué no pusisteis también cargas explosivas en la entrada y hacer que exploten cuando salieran? ¡Os habíais librado de muchos soldados! Tras interceptar una comunicación imperial, informan a la senadora de que hay rebeldes combatiendo en Scarif, así que dan la orden de mandar la flota allí. Algunas naves logran pasar y ayudan a los rebeldes, que por cierto, deben de ser infinitos, porque a pesar de que mueren unos cuantos, siguen siendo más que al principio, y ahora les mandan tropas de refuerzo. ¡Venga, fiesta! Para enviar los datos necesitan abrir el escudo, así que intentan mandar un mensaje a la flota para que acaben con él. Por fin localiza el interruptor que les permitirá establecer la comunicación, pero están acorralados por los imperiales, así que el rebelde ciego se decida conectarlo. En el cambio de plano, vemos que esta pieza que cubre parte de la mano ha cambiado de posición, pero eso no importa. Lo que importa es que ningún soldado acierta darle a pesar de ir andando. ¿No será que los ciegos aquí son los soldados? Y aunque está ciego, encuentra el interruptor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, señores de la Disney! ¡Bravo! ¡Bravo! Tras activar el interruptor, el desertor consigue hablar con la flota rebelde y les dice que tienen que abrir el escudo para mandar los planos. Así que el plan es el siguiente. Usar una corbeta martillo para empujar un destructor sobre el escudo y que este se rompa. ¡Me estáis tomando el pelo! Encima el destructor atraviesa otro solamente con la fuerza de empuje de esa corbeta y consigue tirar a uno de ellos sobre la puerta del escudo. Consiguen enviar los planos, pero aparece la estrella de la muerte y el Tarkin digital da la orden de disparar contra el planeta, con lo que mueren todos. Sí, ¿qué os esperabais? Es que estaba clarísimo. Si ninguno de estos personajes aparecía en toda la saga de Star Wars. Estaba claro que iban a morir todos. Es que era 100% previsible. Como también era previsible que los planos se lo darían a la princesa Leia. ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¡Pero no me asfiches, cabrón! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartidlo y suscribirse al canal Random, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!